Ay, y nadie me quiere, ay, y nadie, y nadie me soporta, ay, y, y, y que triste estoy, y que solo estoy Así dijo la Chepa en su video quejándose de que todo el mundo le molesta que hace páginas, que tiene Facebook Ya saben cómo es, pero no les voy a contar más, amigos, vamos a reírnos una vez más del payaso de redes sociales Aquí en el... El Asadero Ahora resulta que muchos por ahí se enojan porque tengo página, porque tengo Facebook, porque me dedico a hacer videos Porque me dedico a hacer contenido, me dicen que me ponga a trabajar, que, que es flojo, que ya busque un trabajo, que me vaya a la constru... Ya cabrón, hable bien La construcción, que agarre un pico, que una pala, ¿qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué opinan? A los que dicen que mitotes, que chisme, está bien Ya no puede hacer una platiquita, ya no puede hacer nada, porque ya según, todo lo quieren hacer ver como chisme, como mitote ¿Para qué? Para que la gente no me apoye ¿Oíste? ¿Oíste, mi Chepa? Que no puede hacer una platicadita porque luego, luego lo toman con mitote Tú eres el que hace los mitotes, tú eres el que hace los chismes y el que monta pues todas las cosas para hacerle creer a las pendeborregas que su patrón o su borrega mayor está triste, está llorando Porque siempre dices que miles y miles de gente te manda mensaje y te dicen y yo no creo que nadie, nadie te diga nada Hacerme el que yo soy el que hago los chismes, seguro ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Si yo estoy generando y me está yendo bien, la gente debería de hacer eso, ¿no? También En lugar de enojarse y de quitarme del medio y de quitarme de aquí y decirme ya quítate, ya no tengas página Me deberían de decir José, ¿cómo le haces? José, o aprender algo De José Torres y también ellos crear una página de Facebook y dedicarse a hacer contenido también Pero ahora resulta que en lugar de estar apoyando o ayudando a alguien Ahora ya le van a decir a los que hacen contenido que se pongan a trabajar Ahora resulta que ya nadie puede hacer contenido ¿Pero quién dice que nadie puede hacer contenido? Nada más te la pasas pluralizando y el único que no puede hacer contenido aquí eres tú ¿Por qué? Porque el contenido que sobes es únicamente chismes, mitotes y pluralizando a todos los demás Y que ya nadie puede hacer, pero como regas por apoyo, quieres a fuerzas que la gente te apoye Pero con ese hocico del perro que tienes, pues nadie te va a apoyar Voy a hacer videos porque te van a decir que te pongas a trabajar, que eres un flojo Ellos quieren que trabajes igual que ellos Ellos quieren que tú batalles, que tú sufras ¿Qué? ¿Qué? Ellos no quieren que tú triunfes Porque los estarías arrebasando Y haz de cuenta que los estás Sin querer queriendo Pero no es así señores ¡Ponte la ch***! Yo lo vuelvo a repetir, yo no me enojo si un abogado ¿Eh? Ya No me enojo si un abogado No me enojo si un diputado No me enojo si un licenciado No me enojo si el canelo No me enojo si Si León del Messi o ellos Trabajan y ganan más que yo Yo no les voy a decir Ay sí, ya Ponte a hacer algo bueno No Pues cada quien su lucha se le hace A su manera ¡Ja, ja, 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 mamaste! Y pues ya ven ustedes Ya ven ustedes No sé, los que me están apoyando Los triunfos de José Torres Pues se han hecho Pues este Trabajando Trabajando Y mucha gente me dice ¿Cuáles triunfos? ¿Y que cuáles triunfos? Pues lo poquito que tengo Lo poquito que Dios me da Gracias a Dios y al universo Eso ahí poco a poco va echándole unos ganas. Ahora que los triunfos de José Torres. Tiene razón, no lo voy a demeritar, tiene poquitos triunfos. Pero la verdad es que ella casi casi le quiere copiar la página a los pasos de Julián Álvarez. Ahora que va a subir ahí la chepa, si él solito se puso el pie, él solito se puso copyright. Y no puede subir absolutamente nada de su cara, ni de su música, ni nada. Entonces, ¿para qué hace eso? La vez pasada salió en un video diciendo que se iba a poner una máscara. En serio, tan ridículo es. Y de verdad no piensa, no piensa, no carbura su cabeza de la chepa. Pero pues la gente se molesta, ¿sí me entiende? Y entonces muchos también se enojan porque canta y porque me la veo según más fácil. Pero no, cantar no es fácil. Estar en el escenario grabándote las canciones de memoria. Acordándote qué es lo que sigue cada segundo. Es bien difícil. Estás con la cabeza que casi te revienta. ¡Cállate baboso! De estar pensando qué es lo que sigue, qué es lo que les vas a hablar a los, a los, ¿cómo se llama? A los fans. Órale pues mi gente bonita, sigamos avanzando con más canciones, saludando por ahí a toda la gente que nos acompaña esta bonita noche. Gracias por haber venido, gracias por haber apoyado. Su amigo José Torres, aquí estamos para echarle cualquier cosita, ¿sí me entiendes? Entonces, para estar aprendiendo todo eso, es difícil. Pero cuando ya lo dominas y cuando ya le echaste ganas y ya supiste ese truco, esa cosa que supiste dominar, cómo dominar el nervio y cómo pensar en otra cosa cuando estás tocando el acordeón, que puedo tocar el acordeón y cantar a la misma vez. Pero es que no eres el único que toca y canta a la misma vez, Chepa. ¿Cuántos músicos exitosos que están en una agrupación exitosa con miles y miles de éxitos que sí, que sí pegan, tocan el acordeón y cantan a su vez? ¿Cuántos músicos? ¿Te quieres creer el único y decirle a tus pendeborregas que tú eres el único y que es muy difícil y que no es fácil? Ruegas por apoyo, ruegas por apoyo porque sabes que la fama se te está acabando. No podía, yo no podía tocar el acordeón y estar cantando, se me complicaba, batallé muchísimo, sufrí mucho. ¡Oh, pobrecito! Me dolía hasta la cabeza y todo eso lo superé y lo aprendí también para estar tocando y para cuando acabes una canción, para estar pensando lo que sigue que les vas a hablar a los fans, también es difícil, pero cada quien tiene su don. La verdad, cada quien está. Sí, y yo por eso les digo, hay muchos que tienen, hay muchas muchachas que tienen el only. Nomás por no decir todo el nombre, hay muchas muchachas que suben fotos y en puro bikini y todo y ellas tienen y ganan. ¿Y yo por qué les voy a criticar? ¿Yo por qué les voy a decir? No lo sé, tú dime. Ellas tienen hijos a quien mantener, ellos tienen familia a quien darle de comer, entonces ellos van a buscar la manera de ellos ganarse un peso. Cada quien tiene que echarle ganas. Tú que me estás viendo, que me criticas, bueno, esto va para la gente que me critica, para la gente que se enoja porque yo hago videos. Ustedes que me critican día a día, que se enojan porque yo hago videos y me dedico a esto, ustedes también pueden hacerlo. Ustedes hagan sus videos, traten, traten, que qué van a hacer, que no saben, pues ustedes invéntenselas, así como yo me las invento. Ah, ya ven, solito ya se echó de cabeza, obviamente se las inventa todas sus mafofadas y sus fantasías, Pinocho. Eso de que Carlita y Carla ya no van a trabajar conmigo y de que Kari y que este y que el otro y que Chuma ya se va. Y de verdad se inventa puras mafofadas que está rogando ahorita por apoyo porque ya está yendo hacia abajo. Pero bueno amigos, como siempre le he dicho, ustedes son los que tienen la última palabra, son los mejores críticos y los más importantes para mí. Los buenos comentarios ya lo saben, así es que si les gustó el video regalenme un maravilloso like, no olviden compartir este video. Si eres nuevo, suscríbete al canal ya que para mí sería un placer grandote tenerte en la familia del asadero. Cuídense mucho, nos vemos próximamente en un video más de... El asadero